Danos, oh Señor, tu Palabra que es verdad Danos, oh Señor, tu Palabra que es amor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación de la Buena Nueva según San Lucas Gloria a Dios, Señor En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio Algunos dijeron, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás El príncipe de los demonios Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa Si Satanás también está dividido contra sí mismo ¿Cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán su jueces Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios Eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios Cuando un hombre fuerte y bien armado Guarda su palacio, sus bienes están seguros Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence Entonces le quita las armas en que confiaba Y después dispone de sus bienes El que no está conmigo está contra mí Y el que no recoge conmigo desparrama Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre Anda vagando por lugares áridos En busca de reposo Y al no hallarlo dice Volveré a mi casa de donde salí Y al llegar la encuentra barrida y arreglada Entonces va por otros siete espíritus peores Que él Y vienen a instalarse allí Y así la situación final de aquel hombre Resulta peor que la de antes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vamos a reflexionar brevemente Sobre la palabra Que hemos escuchado en esta lectura Que la liturgia nos está ofreciendo a todos hoy Vemos la actitud de quienes veían Y conocían el actuar de Jesús Vemos la actitud también de Jesús Con mucha tranquilidad Con mucha decencia Con bastante caballerosidad El trato y la respuesta de Jesús Ante los ataques y desconfianzas De las personas que están a su lado Nos enseña a ver esta actitud De las personas que están allí Observando y criticando a Jesús Como gran inconformidad Inconformidad porque tenían una actitud No objetiva para ver las cosas No miraban la realidad Sino parte de esa realidad Y es algo que también nos puede suceder A todos nosotros En nuestra vida En nuestra vida diaria Cuando miramos La actitud y el comportamiento De nuestros hermanos De nuestro propio ¿Cuántas veces no observamos las cosas Como tienen que ser? Si no vemos medias verdades O no vemos con claridad La intención del corazón de cada uno Y es difícil Seguramente dirán ustedes Conocer el corazón Y las intenciones de las personas Ciertamente Sin embargo Jesús actuaba Con absoluta transparencia Jesús actuaba con absoluta tranquilidad Y normalidad Y sus intenciones siempre eran hacer el bien Pero a pesar de eso Había confusión en sus interlocutores Había confusión en aquellos que le observaban ¿Y por qué esa confusión? Seguramente porque se dejaban llevar de su inteligencia Y pensaban solamente Desde su mente Y no profundizaban desde su corazón Y esto tal vez también lo podemos aplicar a nuestra vida Ver y observar con los ojos del corazón Muchas veces de nuestras palabras Salen De nuestros labios salen palabras Que antes no han pasado por el corazón Solo por la mente Y si nuestra mente está confundida Por supuesto que vamos a crear confusión Porque las expresiones que utilicemos No son antes bien pensadas y meditadas Y esa es una actitud Que por supuesto nos desagrada a nosotros Y que fácilmente podemos caer o confundir Las sospechas sobre Jesús Vienen infundadas por algo que nosotros conocemos Como el demonio El mal existe Las personas que se dedican a hacer daño Las personas que se dedican a criticar Las personas que se dedican a hablar mal del prójimo Sin conocer muchas veces la realidad Pues están haciendo mucho daño Por supuesto que esto tiene que preocuparnos Cuando nosotros nos damos cuenta De la actitud de estas personas Vemos que detrás de estas personas O en su corazón No estaba el bien sino el demonio ¿Qué significa la palabra demonio? Demonio significa el que divide El que separa Y alguien muy famoso decía Divide y vencerás Si queremos ver una familia destruida Vamos a dividirla Vamos a meterle chismes Si queremos ver una comunidad destruida también Vamos a meter malos comentarios Vamos a meter chismes y malas ideas Entre las personas que habitan allí Por supuesto que de esa manera Se apodera el mal Y el demonio como dicen por allí Hace fiesta Nosotros no debemos permitir Que nos dividan el corazón Aunque cada día encontramos A través de diversos medios Y en diversos ambientes Personas interesadas en dividirnos En dañar nuestra fe En dañar nuestro amor a Dios En dañar nuestro amor a la iglesia En dañar nuestro amor a la familia Sin embargo nosotros debemos Mantenernos en la claridad de Jesús Pedir como lo hemos escuchado En otras oportunidades en el Evangelio Como lo dijeron los discípulos Señor enséñanos a orar Como lo escuchamos el domingo pasado Señor enséñanos a orar Viendo a Jesús La profundidad de su fe Y de su compromiso No supieron pedir otra cosa a Él Señor enséñanos a orar Viendo también En otros momentos a Jesús Que actuaba con esa fe Y esa seguridad En algún momento le dijeron también Señor aumenta nuestra fe Estas expresiones Ojalá que cada día Nosotros las podamos utilizar No solamente cuando estamos En la iglesia o en el templo Sino en los diversos ambientes O escenarios donde nosotros estemos En la calle En el trabajo En la oficina En el campo Donde estemos Le pidamos al Señor Señor aumenta mi fe La fe que es creer En aquello que muchas veces nos vemos Y a pesar de las cosas que veamos Que podamos seguir creyendo A pesar de las equivocaciones Que veamos en las demás personas Que podamos decir Señor aumenta mi fe Yo quiero mantenerme fiel a ti Yo quiero mantenerme Como buen hijo Y como buen discípulo tuyo Para ver siempre el bien Para nunca hacer daño a los demás Y aprender a distinguir El bien Del mal Aprender a distinguir Que es lo que debo hacer Y por supuesto Como tú deseas Para todos nosotros Deseas que seamos Hombres y mujeres De bien Que siempre Hagamos el bien A los demás En este día Estamos celebrando La fiesta De Nuestra Señora La Virgen María Una de las grandes Advocaciones Que siempre ha existido En nuestro pueblo católico Y hoy Bajo la advocación De Nuestra Señora del Rosario Patrona De la diócesis De San Cristóbal Patrona De esta iglesia Que ha caminado Durante casi 94 años Del día próximo 12 de octubre Nosotros Arribamos a 94 años De haber sido fundada Esta diócesis Por el Papa Pío XI En el año 1922 Y a partir de entonces Con el primer obispo Monseñor Tomás Antonio San Miguel Esta iglesia Ha ido creciendo Y ha ido caminando Acompañada De María María la discípula Y misionera María evangelizadora María que fue Que es corredentora De la humanidad Y que nos invita A todos Y cada uno De nosotros A mantenernos fieles A su Hijo Jesucristo Pues le pedimos A ella A nuestra reina Y madre A nuestra patrona A la patrona De esta diócesis Nuestra Señora del Rosario Para que bendiga A esta iglesia Las parroquias Que hoy festejan Su nombre Acá en San Cristóbal Nuestra Señora del Rosario En la Concordia Nuestra Señora Del Rosario En Keniquea Y en otras partes De la diócesis Y en otras partes Del país Que ella Nos aumente la fe Como Jesús Aumentó la fe De sus apóstoles Que ella nos fortalezca En este caminar Y nos permita Seguir celebrando Cumpliendo con nuestro deber Nos permita Seguir creciendo Como iglesia Que se reúne Y festeja Como iglesia Que se reúne A celebrar Y a creer más en ti Que María Bajo la vocación Del Rosario Nos inspire A creer más en Jesús A no desconfiar De su palabra Y a confiar Siempre en su amor Y en su bondad Amén 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 Dar